Lo que hay que aconsejar primero que nada es recurrir a agencias conocidas del barrio, evitar dar datos sobre dinero y operaciones bancarias y el movimiento diario, ¿no? Y no informar con quién se comparte la vivienda al hombre que conduce el vehículo, ¿no? Ante cualquier sospecha siempre alertar a la policía. Insistimos con esto, lamentablemente no se vive como antes, ¿no? Antes uno dialogaba con cualquier vecino, con el remisero que lo llevaba a hacer un trámite, sobre todo los abuelos que son muy confiados, bueno, hoy lamentablemente no se puede confiar en nadie. Prueba de esto es el accionar de la banda de los remiseros.